Costanza, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, primer interrogante, el área donde están los lobos de la Rambla que han sido vandalizados, ¿no? ¿No es un área provincial? ¿No corresponde al Estado provincial interesarse también por eso? Sí, sí, por supuesto todo el sector, todo este conjunto urbano del arquitecto Bustillo está dentro de la jurisdicción provincial y a su vez está declarado Patrimonio Histórico Nacional. Así que, bueno, para poder intervenir ahí hay que hacer toda una serie de, tramitar una serie de permisos porque obviamente no es como ir a trabajar a Plaza San Martín, donde es plena jurisdicción municipal. Bien, qué pena cómo está todo eso, ¿no? Porque, bueno, lo de la vandalización es obvio, es molesto, está bueno que, digamos, se ponga de relieve y se haga una denuncia. O sea, lo triste es cómo está toda el área, está devastada y además estéticamente ha perdido todo fulgor, ¿no? Sí, sí, es extraño, ¿no? Que pasen los años y que la sigamos viendo de ese modo. La postal de Mar del Plata, el símbolo más emblemático de Mar del Plata en el país y en el mundo, es la postal. Sí, está deteriorada, esto es innegable. Ya hace mucho tiempo y espero que se empiecen a dar los primeros pasos para la restauración de todo ese sector que es tan importante para todos porque pasan miles y miles de personas en el verano. Es impresionante la cantidad de gente que pasa por allí y hoy mismo la gente viene a Mar del Plata a pasear y te va a sacar la foto con el lobo. Es el lugar que convoca a todos los turistas. Así que, bueno, hoy el tema son los lobos a partir de este hecho de vandalismo y es algo que no naturalizamos más el daño al patrimonio, José Luis. Sí, por supuesto. Es algo en lo que nos tenemos que comprometer. Se han perdido, mira, se perdieron contadas por mí hasta hace 30 años, 137 piezas en la ciudad, piezas escultóricas y piezas de mobiliario urbano con valor histórico. Se perdieron por desinterés, por descuido, por quién sabe por qué. Bueno, eso ya hoy no tiene que pasar más y por eso cuando desapareció la sirena fue un tema que a mí me explotó en la cabeza porque dije, ¿cómo puede ser que ahora con los registros que tenemos, con el compromiso que tenemos en el cuidado del patrimonio, sucedan este tipo de cosas? No naturalizamos más los grafitis, cada grafiti que aparece se denuncia y bueno, y se abre obviamente una investigación que, bueno, alguna va a llegar a buen término y va a sentar precedente para que no siga sucediendo en la ciudad. Antes de la pandemia nosotros teníamos entre 5 y 7 hechos de vandalismo al año, al año con la cantidad de habitantes que tenemos en Mar del Plata. En Buenos Aires me decían, es nada como hicieron en Mar del Plata. Y difundiendo y trabajando y difundiendo y haciendo visitas guiadas y las charlas en los colegios en las que llegamos a miles de chicos al año. Generar conciencia acerca del cuidado de lo nuestro, algo tan sencillo y tan elemental para cuidar el patrimonio y la historia de un pueblo. Sí, pero tenemos una actitud rara con todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, toda el área esa, el área del casino, Palacio de los Deportes, está todo abandonado. Bueno, la pileta ahora al fin se está poniendo en reparación, en valor. Tenemos que encontrar el modo de tener una sistematicidad en el mantenimiento de las cosas, ¿no? Que es lo que me parece que lleva a que todo esto ocurra. Hay obligaciones concurrentes. ¿Cómo puede ser que toda esa área esté como un monumento nacional y no tenga una asignación presupuestaria de mantenimiento? Sí, eso es verdad. La verdad es que no lo sé, no te lo puedo contestar y de hecho estoy haciendo como un montón de trámites para poder acceder a hacer un trabajo que ni siquiera me correspondería hacer. Pero, bueno, como Mar Platense y como responsable del patrimonio escultórico no me puedo hacerla distraída. No, está bueno, está bueno y por eso te acompañamos y por eso nos parece genial lo que estás haciendo. Lo que yo digo es para sumar. Por otro lado, también para mí, ¿no? El interrogante es que en algún momento va a haber que hacer algo con los vandalizadores de frentes privados. Porque, digamos, si fuera arte yo no diría nada. Pero la verdad que es vandalización. Lo que le llaman acá graffiti. Yo no encuentro arte. Lo que veo es vandalización sistemática. Daño. Sí, de todos modos. Y si es arte hay que asignar un espacio. Claro. Lo puede ser en cualquier lugar. De todos modos, te invito a que hables con algún responsable a nivel provincial para ver cuál es el lineamiento a seguir. Sí, eso en realidad es difícil. Yo te digo la verdad y lo dejo acá. No es para que vos lo respondas. Lo expreso ante la audiencia. Yo creo que está en una tarea que los legisladores provinciales de Mar del Plata, por ejemplo, Franco Bañato, que es senador, que supone que está en cultura, deberían ir, golpearle la puerta a los funcionarios y decirle a ver, muchachos, ¿qué hacemos por Mar del Plata? Pongamos esto en orden. Digo, no es Franco solo, son varios, ¿no? Porque es como que está disociada la responsabilidad de la ciudad con respecto de lo que pasa ahí. Yo recuerdo que hace dos años o tres, cuando era intendente Arroyo, se publicaban imágenes en Capital Federal del desastre que es todo eso, la mugre que hay ahí, le echaban la culpa a la intendencia. Y hubo que estar explicándole, yo lo hice con algunos colegas, muchachos, miren, es provincial eso. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor el camino es decir, bueno, que se lo den a la ciudad. Y veamos cómo lo integramos, ¿no? Digo, nosotros estamos siempre dispuestos a trabajar, más desde mi área, obviamente, a hacer las farolas, a poder restaurar el monumento a Brown, las recobas, obviamente. Pero bueno, hay otros impedimentos que, bueno, no lo hacen posible hoy y seguramente, bueno, se pondrán de acuerdo como para devolverle a todos esa postal tan emblemática de la ciudad y, bueno, que hoy se ve dañada, más dañada aún, incluso no solo los lobos, sino que todos los escalones de la escalera principal que conduce a la playa, también están todas escritas y chorreadas con pinturas. Así que, bueno, yo ya me comuniqué con la Comisión Nacional, recordemos a la gente que al tener una doble declaratoria como Patrimonio Histórico Nacional, los lobos, para ser intervenidos, hay que pedir la autorización correspondiente con el procedimiento de intervención para que esté autorizado por la Comisión Nacional, que está en el cabildo de la ciudad de Buenos Aires, y a partir de recibir esa autorización es que nos ponemos a trabajar. Ya informalmente, en el día de ayer, me comunicaron que me estaban mandando la autorización, así que supongo que ya la semana que viene, entre lunes y martes, empezamos. Bueno. Esto, José Luis, y sin ningún tipo de ánimo de justificar, esto pasaba antes, los lobos fueron siempre blancos de grafitis, de denuncias. El tema es que ya hace un tiempo no naturalizamos el daño al patrimonio ni la utilización de los monumentos escultóricos para ningún tipo de expresión de este tipo. Así que, por eso lo visibilizamos, por eso lo denunciamos, se hacen las denuncias penales correspondientes, se piden las cámaras, se inician acciones para cuidar lo nuestro, nada más ni nada menos, ¿no? Y porque después somos nosotros mismos los que nos quejamos que las cosas están mal o están sucias, pero así que, bueno, en lo que tiene que ver con el cuidado del patrimonio escultórico, cada uno desde su sector, ¿no? Este es un sector como, bueno, chico, pero que pretende cuidar estos fragmentos de la historia. Así que estamos absolutamente comprometidos la gente también, bueno, se han visto infinidad de comentarios acerca del repudio frente a este tipo de situación. Bueno, desde el momento en que alguien impulsa, esto genera, por supuesto, hay una necesidad de que todo esto cambie, claro, claro está. Te agradezco como siempre, Constanza, que tengas un lindo día, es muy amable. Igualmente vos, José Luis, un abrazo grande. Bueno, Constanza Adiechi, directora de la restauración de monumentos, ¿sí? Me están contestando desde el padre organizado de Lincoln, por eso hay todo ese ruido ahí. ¿Cómo escriben? Bueno, ya seguimos. Instituto Nuevo Arcobaleno, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Más información en www.nuevoarcobaleno.org Copetel le brinda planes.